hola a todos como están hoy estamos en el último vlogmas chicos paso tan tan rápido hoy es 24 de diciembre y son las 8 de la noche ustedes me dirán guadalupe se supone que tienes que bloguear desde la mañana lo sé chicos pero de verdad estoy trabajando todo el día y no tuve ni siquiera tiempo para grabarles así que por eso es que recién aparezco y quería grabarles el preparate conmigo para navidad y nada chicos así que básicamente eso yo ya me bañé y me sé que el pelo así que nada voy a estar preparando no sé ni siquiera de si todavía que me voy a poner porque está haciendo bastante calorcito y yo tenía pensado ponerme un outfit que subí en uno de mis vídeos con el body negro de un solo brazo y espero que dé el clima porque si no me voy a morir de calor ojalá refresque más un más adelante refresque y no sé qué maquillaje hacerme estaba pensando en hacerme el que me hice en el haul de avellaneda en el último haul porque me gustó bastante así que quizás me haga ese y bueno chicos ahora vamos a estar abriendo el último día del calendario de adviento el de ayer no se los grabé porque ayer no grabé pero me tocó esto chicos me encantó me viene de 10 porque es como un masajeador no sé para para lavarte la cara está buenísimo y está súper bueno y ahora vamos a abrir el número 24 que es el último chicos después de esto no tenemos que abrir más porque no me hacen uno para enero esto me re gusta chicos yo siempre quiso es así miren esto es para hacerte los rodetes bueno este parece que te sale con forma de corazón aparentemente pero está muy bueno está muy copado chicos y bueno chicos ahora yo voy a empezar arreglándome con el maquillaje al menos para adelantar algo y después tengo que ver mi outfit porque parece que el que quería se cancela porque hace mucho calor y también nada así que voy a empezar con el maquillaje que es lo que puedo hacer y ahí va a decir algo y me súper olvidé ah que no sé cuánto les voy a poder hablar chicos porque ya arranca con la música los vecinos como siempre arrancan con la música y más hoy que es navidad bueno noche buena en realidad así que vamos a ver qué es lo que sale y bueno chicos les voy a estar poniendo así en cámara rápida y con la voz como me están escuchando ahora ayer sería el 24 cuando me estaba arreglando había música por todos lados entonces de verdad no se podía ni hablar en el vídeo porque salía demasiado la música y bueno así que nada les estoy mostrando lo que me estoy maquillando bueno primero como siempre me puse crema ahora me estoy haciendo los ojos quería hacerme algo en tonos grisecitos así que bueno me hice como el fondito transición no sé cómo se llama en marroncito y después empecé ya con los tonos grises y me encantó me gustó mucho cómo me quedó y nada chicos quería que me cuenten cómo la pasaron en las fiestas con quién la pasaron que comieron que se pusieron también que hicieron después yo por ejemplo me había planificado un outfit y todo pero por el tema del clima no lo pude usar quería usar un body de un solo de una sola manga con un pantalón pero hacía demasiado calor entonces opté por un shortcito que bueno no les digo porque ustedes lo tienen que ver después pero bueno en el vídeo acá me estoy poniendo ese labial hermoso que me regaló Tizzy y bueno ahora si están viendo opté por ese body marroncito que creo que lo usé en un vídeo me parece hice hacer maquillaje a mí me gustó un montón me estoy sacando una manchita de la máscara pero nada me gustó mucho cómo me quedó el maquillaje el pelo y ahora les voy a estar mostrando el outfit encima había un montón de cosas en mi pieza y no podía grabar bien pero bueno me puse el shortcito que mostré en todos los vídeos de outfits con ese body y esas sandalias yo en realidad quería ponerme otra cosa pero bueno es lo que encontré ponen las apuradas y bueno ya empezando la noche con la familia y pueden ver a Aika los regalitos porque jugamos al amigo invisible también el amigo invisible tenía que regalarle a mi cuñado y nada me encantó me regalo también a mí me regaló mi cuñado una remera que me súper gustó y nada ahí está la decoración del arbolito y ese fue el momento del brindis espero que hayan pasado unas lindas fiestas por mi casa no tiraron tantos cohetes pero bueno mucho mejor también porque a los animales y a las personas a muchas personas y niños les hace muy mal el ruido de los cohetes así que eso me pareció muy bueno ay chicos estoy destruido perdón por no grabarles más lo de la comida y todo eso comimos asado y canelones que estaba súper rico todo son las 6 de la mañana y yo ya me voy a ir a dormir porque realmente estoy muy cansada como les dije ayer en realidad estuve trabajando todo el día y no dormí ni descansé nada estoy muerta así que ahora me voy a sacar el maquillaje me voy a ir a acostar después de comer y el brindis todo eso vinieron unos amigos a casa entonces bueno nos quedamos hasta ahora que se fueron y nada así que eso chicos la verdad que la pasé súper lindo y una navidad súper súper linda y tranquila pero nada de 10 chau